Buenas noches, buenas noches, gracias, 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 gracias. Se me ha invitado esta noche para conversar un poco acerca de mi vida. Primero, permítanme presentarme. Mi nombre real es Konstantin Sanyović Aleksayev, mejor conocido como Konstantino Stalivnavski. Nací en Russia, Moscú, el 17 de enero de 1863. He sido actor, director escénico, pedagogo teatral. Desde muy joven me intereso por la actuación, siguiendo los pasos de mi padre. Y eso me llevó a formar parte del circo de Moscú. He participado en varias actividades vanguardistas desde mi juventud. Pero la más importante ha sido en realidad la de haber formado la Sociedad de Arte y Literatura. En 1898, formó o fundó, junto con mi gran amigo Danchenko, el Teatro de las Artes de Moscú. En esos años, participé activamente como actor, interpretando entre otros personajes el de Othello, de Shakespeare y Julio César. Mi teatro, o mejor dicho, nuestro teatro, estaba buscando subir el nivel interpretativo, porque era muy superficial, era muy chavacano en la Rusia de esa época. Y lo hicimos a través de la renovación del sentido realista de las técnicas interpretativas. Utilizamos para ello el método de las acciones físicas, hoy conocido como el sistema que lleva mi nombre. El sistema Staliznatsky y por el cual me siento muy honrado. Mi sistema se basó en el hecho de que el actor debería conocer la verdad. El actor debe sentir el personaje, debe buscar internamente sus sentimientos, hallando experiencias en su pasado que le permitan traer a su presente y utilizar esos sentimientos para expresar el personaje. Y es aquí donde entra la memoria emotiva, en donde el actor busca vivir la obra como un hecho real. ¿Que cómo lograba esto? A través de muchos ejercicios que estimulan la imaginación del actor. La capacidad de improvisación, la relajación muscular, la respuesta inmediata a situaciones inesperadas. Como director, en esa época, realzamos el teatro de Moscú. Sin embargo, nos vimos afectados fuertemente por la Revolución Soviética. Por lo que después, me dediqué a acumular mis experiencias y a plasmarlas en mis libros y en mis notas. Sí, sí, los reconocimientos fueron posteriormente. En 1917 fui nombrado miembro de la Academia de Ciencias de San Piresburgo. En 1922, fuimos por dos años a los Estados Unidos de América en una gira con el grupo de teatro de la campaña en Moscú. Lo cual me permitió difundir mis ideas fuera de Rusia y contribuyó a la creación del The Group Theater en 1931. En 1926, creé mi propia autobiografía que se tradujo mundialmente a todos los idiomas. Y finalmente, en 1936, fui reconocido como artista del pueblo. Reconocimiento muy importante en Rusia. He dejado múltiples notas, apuntes que juntos con mis libros servirán de legado. Más adelante, para que el cine fije sus ojos en mis técnicas interpretativas. Y así se funde en el 47, el Actor Studios en la ciudad de Nueva York. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por su tiempo. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.